Música Bienvenidos a todos Ay, tengo los perros afuera Unos momentos después Quédense ahí quietos, ¿eh? ¿Cómo molesten? Si no me los voy a comer Bienvenidos a todos a esta sana y excitante costumbre que tenemos de vernos Tengo la puerta abierta ahora, la puta madre Ay, toma tres Fucking fucking toma tres Bienvenidos a todos a esta sana y excitante costumbre que tenemos de vernos las caras Los martes de Clash Rodal Esta vez y solo por esta vez voy a hacer una especie de mix Una especie de combinación entre un reto de un suscriptor y lo que tenía pensado hacer El reto que nos plantea acá Tomás Luna dice Tenés que jugar tres partidas en desafío con este mazo Tenés tres vidas y perdés las tres partidas por más de una corona Tenés que tomarte un vaso de sal con agua Perfecto, en base a esto lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente Acá tenemos sal Y acá tengo un vaso de agua Voy a hacer lo siguiente Voy a celebrar que hace una semana aproximadamente ya obtuve el mago eléctrico por fin Gracias Jonás Y voy a utilizar los tres magos en el mazo Sin ninguna otra tropa Solamente los tres magos Para ver si puedo ganar tres partidas Pero en el caso de ir perdiendo partidas Cada partida perdida es una cucharada de sal a este vaso Una vez que ingresemos la sal en este vaso Lo vamos a mezclar Y me lo voy a tomar Espero y ruego no ser hipertenso Aunque creo que lo soy Porque si no estaríamos hablando de mi último video en Youtube Hola gente bella Muy, pero muy, pero muy Pero muy, pero muy Buena Hola, ¿Cómo les va? Sí, soy yo El gringo de futuro El que edita los videos Bueno, cuando terminé de grabar me di cuenta que me había olvidado de contarles Que uno de los suscriptores Más precisamente Jere Martínez Me regaló por los mil suscriptores un nuevo banner y un nuevo overlay Así que voy a dejar su Instagram y su Gmail en pantalla Y en la descripción por si alguien quiere contactarse con él Muchísimas gracias Jere, este video va dedicado para vos Y que empiece lo bueno Bueno, para los que no saben cómo fue que me tocó el mago eléctrico Simplemente vayan a mi Instagram Síganme y ahí se van a entender cómo fue Pero bueno, acá estamos en dos mil trofeos Obviamente porque si no hubiera sido imposible ganar con un mazo así Bueno, este es el mazo que tenía pensado usar La verdad que lo estuve probando Tres mil copas y alrededores Y es imposible ganar con esto Es imposible ganar con esto Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos el mago de hielo Tenemos el mago eléctrico Tenemos el mago de fuego Un espejo para poder duplicar a cualquiera de estos tres Tenemos el hielo por el mago de hielo Tenemos el zap por el mago eléctrico Tenemos la bola de fuego por el mago de fuego Y tenemos la rabia porque todo el mundo sabe que estos tres magos son un trío rabioso ¿Cuál va a ser la complicación que le voy a poner a esta baraja? Es que si no está ninguno de los magos de su respectivo elemento No puede usar la magia de su respectivo elemento Está duro como una piedra Es decir, si yo quisiese tirar una bola de fuego a unos esbirros que están viniendo desde lejos Primero tengo que bajar al mago Y recién ahí puedo tirar la bola de fuego Yo sé que es muy complicado, muy complicado Y ya me estoy viendo tomando este vaso con sal Pero bueno, vamos a hacer lo posible Sé que no soy un crack Pero hay veces que tengo suerte Y ahora vamos a buscar batalla a ver si encontramos a alguien despierto a estas horas de la madrugada Que tenga ganas de sufrir el poder del trío Del trío magescius Maguicio Yo creo que lo ideal sería Es joda Es una fucking joda Y empieza con No puedo hacer nada encima No puedo hacer absolutamente nada Voy a bajar a este mago Uy, qué lindo Qué lindo, cómo te va a caber la bola de fuego Mira, mira cómo te cabe la bola de fuego Puedo tirar bola de fuego porque estoy con el mago En terreno de juego Bueno, vamos a darle un poquito de furia Que vayan lastimando un poquito la torre Ahí va Estupendo Estupendo Oh, oh my god Pero qué fácil Este chico Debe haber estado con otras cosillas en mente Porque No entiendo sino cómo fue que se dejó ganar tan fácil Por favor Pero esto cuenta Sí, obvio que cuenta Obvio que cuenta Así que bueno muchachos La primera adentro Y lo dije hace segundos nada más No soy muy bueno No soy muy habilidoso Pero tengo mucha suerte Muy mucha suerte Sí, mucho minecraft Vamos con el siguiente Uy, un chino Me cago en mi suerte ahora Bueno, tengo para salir con el mago eléctrico No tengo alternativa Pero yo quiero esperar a que él me ataque Ahí está Mago eléctrico Vamos a frenar A este montapuero Es un fucking chiste ¿En serio? Bueno, no importa Mago eléctrico Y mago de hielo ¿Qué hago? ¿Tiro otro mago de hielo o no? O congelo Congelo, ¿no? Congelo, sí Te congelo No me importa nada Total, te puedo volver a congelar Si tienes algo más Listo Te vuelvo a congelar No me importa nada Vamos Ataquen por favor Ataquen por el amor De Dios El amor de Dios Ataquen, 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 ataquen Sí, 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 sí Hagan daño No me importa cómo Pero hagan daño Después defendemos Después defendemos ¿Qué le tiro a este? Le tiro esto Y ya puedo usar el zap Perfecto 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 Como si supiera Como si la verdad Supiera jugar este juego Ahora lo que hay que hacer muchachos Es aguantar No voy a poder hacer tres torres Como en el anterior Porque este muchacho Está dando guerra Está dando batalla Y es evidente Que quiere ganar ¿No? Vamos a meterle un poquito De pica acá Puedo usar el zap Puedo usar el zap Puedo usar el zap Perfecto Perfecto Dale, dale Pero metete ahí en la furia Dale Empuja, empuja, empuja Uh Vamos a poner No No No, 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 no No, 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 no Fuera de mi tower Fuera de mi tower Ahí está Tengo los tres magos Puedo usar cualquiera De las tres magias Cualquiera de las tres spells Puedo usar Puedo usar el hielo Me parece Sí, lo voy a usar Ay, voy a usar otro hielo Voy a usar otro hielo Toma, pinche mamert Y ahora voy a usar la furia Y si lo gano, lo gano ¿Y si lo gano? ¿Y si lo gano? ¿Qué pasa si lo gano? Zap, 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 zap Acá Zap, zap, zap Ay, me congeló Pinche mamert Venga Venga Adentro Un mago Y rabia Y si te gano Te gano Y si no te gano Bueno, no te gano O sea, sí Sí, gané Se entendió Claro, claro Muy buena partida Hasta ahora vengo zafando Dos de dos adentro Por ahora No hago nada Vamos Con la tercera A ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Por favor Por favor, giro Me están empezando a tocar coreanos Y eso me está empezando a tocar un poquito los huevos Porque todo el mundo sabe que los coreanos tienen seis dedos en la mano en lugar de cinco Pero bueno Vamos a tratar de hacer lo que se pueda Mi pregunta sería ¿Qué pasa si Ay, qué pasa si ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si Me vienen tanqueando con algo? Y yo tengo que hacer esta estupidez Esta estupidez porque es una estupidez No tiene otro nombre Pero no importa Vamos a usar la furia Vamos a usar la furia Y vamos a preparar el zap Holy shit Holy shit Holy shit No, no, no No, no, no Esta va a ser la que más me va a costar Todo el mundo lo sabe Ya vio esta película Ya sabe el final Soy demasiado low Oh my god Oh my god Para cómo no puedo usar la bola de fuego Porque Porque no tengo el mago de fuego Es que para usar la bola de fuego necesito nueve delixir Es una guasada Pero bueno Así son las reglas Hay que respetarlas Acomode el lugar Yo lo que tengo En mente es ¿Qué pasa si te pongo dos magos? Ah, me pones un golem Muy bien Uy, cómo me la puso No puse el hielo Me vendría muy bien el hielo Pero, por favor ¿Qué mago? Ay, mago eléctrico Mueve las cachas más rápido Hermano Vamos a poner el mago eléctrico Detrás de la torre Más dañada Por una cuestión de física cuántica Lógica ¿Sí? La física cuántica lógica Es algo físicamente cuánticamente Logical Yo puedo usar el hielo Porque tengo el mago de hielo Puedo usar la furia Y ahora es donde Ay, 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 ay Ahora es donde se me complica absolutamente todo Porque yo no contaba con ese golem Menos contaba con que este muchacho tuviera Ay, ay, ¿cómo se llama este bicho? El cementerio Ay, Dios mío, Alberto Tengo magos de todos los tipos Tengo cuatro magos de hielo ¿Esto qué? What the fuck? No tengo ningún mago más para bajar Vamos a tener que bajar este Electro Wizard Vamos a bajar otro mago Ay, 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 ay ¿Y acá qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Tengo un mago de fuego, ¿no? Dígame que sí, sí Lo tengo ahí Ay ¿Perdí? Dígame que no ¿Sí? Perdí, perdí Tengo hielo, tengo hielo, tengo hielo Tengo hielo, tengo hielo Tengo hielo Tengo hielo Necesito un mago eléctrico Mago eléctrico Por favor Llega, llega Cae, cae Cae No No Hijo de fucking perra Hijo de fucking perra No de perra nomás Hijo de fucking Fucking perra ¿Cómo no tenía el mago eléctrico nivel 2? ¿Cómo soy tan low? ¿Cómo puede ser que sea tan low? Mr. Lowcicious Ahora se va a tener que tomar un vaso de agua con sal Qué estupendo Qué genialidad Qué buena idea Hacete youtuber Va a ser genial Tampoco vamos a decir que es la cuchara de sal del siglo Pero se ve ahí Bueno, ahora vamos a hacer el movimiento Que todo el mundo estaba esperando Es este Ahí no se ve Ahí cayó Ahí se ve, ¿no? Sí se ve Yo calculo que se ve Ahora vamos a sacudir y menear El vaso con muchísima fuerza Por aproximadamente unos 10-15 minutos Así que me esperan dos segunditos Ya vuelvo Bueno, acá estamos Como pueden ver 100% disueltas Real no fake Un link mega Ahora lo que toca es tomarse el agua con sal Por suerte es una sola cucharada Creo que voy a sobrevivir No voy a morir esta vez Todo un trago, ¿eh? Todo un trago No lo hagan Es muy, muy feo En serio No lo hagan Bueno, antes de despedirme Quiero mandarle saludos A los chicos de Argentina Elite Que estuve con ellos la semana pasada Jugando algunos días La verdad que la pasé bárbaro Son chicos muy simpáticos Muy amables Así que les mando un abrazo muy grande a todos Desde acá Un beso sin lengua para ustedes Pero sin lengua, obviamente También quiero mandarle un saludo A Kevin CR Y a Santi Cepú Que son dos de las personas Que han compartido mis videos Muchísimas gracias Si vos querés un saludo Así personalizado Como el de los chicos Solamente tenés que ir a mi página de Facebook Y compartir alguno de los videos Que haya subido Preferentemente el último Y bueno gente Este fue el video Espero que les haya gustado En caso de que les haya gustado Por favor dejen un like No olviden compartir el video Con sus amigos Y suscribirse En caso de que no estén suscriptos A este Hermoso canal Este viernes vamos a tener El especial de mil suscriptores Donde voy a responder las preguntas Que muchos me están dejando En mi Instagram Para los que no vieron el video anterior Mírenlo Porque al principio Es donde explico De que va esto Y tienen tiempo Hasta mañana Para hacerme las preguntas Porque ya mañana Voy a estar grabando El video del viernes Para poder editarlo Tranquilo Con calma Y bien Y sin más nada que decir Ya nos estaremos viendo El viernes Con el video Que acabo de mencionar A la misma hora Por el mismo canal Y siempre Con el mismo Pero 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 el mismo ¡BOLUDO! 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 ¡BOLUDO!